Uh, ¿qué tengo que hacer con esa cubetita? Empujar. ¡O nada! ¡Jesus Christ! ¡Mita la fregada! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía que te iba a asustar! ¡Y te va a ver! ¡Please, vente para acá! ¡Ay! 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 ¡Me asusté conmigo mismo! ¡Ay! ¡Ay! ¡That is so loud! ¡Please, just don't get killed! ¡That's... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Es que ahora ya no escuchan sus vocecitas! ¡Ay, ay, ay! ¿Puedes ir para atrás o te vas a salir a la puerta? ¡No, o ir a la puerta! ¿Por qué quiero ir ahí atrás? ¡Diste la que se acorde! ¡Ay, ay! ¡Qué es eso! ¿Es que todo mundo pensó que yo a sus tapas? ¿Es que es un baño? ¡Oh! ¿Es que es un baño? ¡Ahhh! ¡Ges! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡I did not like that! ¡Let's leave! ¡Let's leave! ¡Como on! ¡Qué es el trapo! ¡Ya! ¡I see them on the floor! ¡No! ¡Fri! ¡Oh! ¡Curl! ¡I thought I skipped it! ¡God, I genuinely hate this! ¿Why? ¿Why is there a hammer there? ¡When there's a hammer, it's not a good sign! ¡It means I have to kill someone! ¡Ay! 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 ¡Eso se me acaba de acabarrian', ¿verdad? ¡Corre! ¡Corre! ¡Ok, ya! ¡Ya! ¡Corre! ¡Es como meterte de cloa a la alberca! ¡Sí! ¡Corre! ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mure! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.